...que une el cielo y la tierra anunciando las grandes bendiciones que vienen, que son la lluvia y el florecer. Estoy muy agradecido y con mucha humildad de poder participar aquí con ustedes, compartir un poco de palabra, sobre todo después de este gran trabajo documental que realizó Leonardo Bondrani en colaboración con el doctor Octavio Rettig y muchos, muchos participantes. Fueron casi cuatro años de trabajo, de estar investigando, entrevistando, siguiendo el camino de luz que esta medicina ancestral, que este gran regalo para la humanidad en este tiempo, nos trae a todos nosotros y para mí es, de corazón me conmueve muchísimo poder ver que este conocimiento ancestral está resurgiendo en este momento que tanto lo necesita la humanidad y nuestro país, ¿no? Tanto que necesitamos volver a conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia más luminosa, con lo mejor de nosotros mismos como humanidad, en un momento en donde este sistema y esta civilización tiende exactamente a lo contrario, a separarnos, a todo el tiempo estar buscando el beneficio material, económico y frente a esa máxima ganancia del neoliberalismo, pues todo va derrumbándose, ¿no? Se va derrumbando los bosques, se va contaminando el agua, se va contaminando la tierra, el aire y también así se van cortando nuestras alas humanas, ¿no? Se va cortando la comunidad y la empatía. Gracias. 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 Gracias.